El documento establece los lineamientos en cuanto al marco normativo y el uso del espectro en cual establece 6 MHz por cada canal de televisión digital terrestre y ofrece la posibilidad de permitir a las compañías con licencia desarrollar diversos funciones como desarrollar y administrar los canales, ser proveedor de contenidos, entre otras cosas. Además, el plan de la televisión digital terrestre ha reservado 4 bloques de frecuencias para los servicios públicos como la radiodiscusión comunitaria, la salud pública, la educación y la cultura. De acuerdo con el Ministerio, el documento está regido bajo las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Banco de Desarrollo de América Latina, en medio ambiente. Bueno, es importantísimo que la gente sepa primero que los televisores que en este momento tienen en su casa pueden utilizarlo, pero que si van a comprar un televisor nuevo, deben de preguntar en el comercio si el televisor tiene el escándalo japonés brasileño. En ese sentido, hemos venido trabajando a la parte del comercio para que los diferentes vendedores estén capacitados. También, un elemento importante es, precisamente, que los televisores que no lo tengan van a poder, los ciudadanos, conseguir lo que llamamos convertidores, que son estas cajas que van a poder obtenerlas, comprarlas en los diferentes comercios. Estas cajas permiten que los televisores que tenemos ahorita en la casa, las pantallas, que se han adquirido los últimos años, van a utilizarse con la digitalización, simplemente con la conexión de la casa. Quedó emocional que la era de la televisión terrestre digital en Costa Rica se inició a mediados de 2014, cuando Canal 13 comenzó a transmitir la señal digital. Desde ese entonces, la digitalización ha continuado, pero buena parte de la población ha hecho el recurso de los televisores principales en cuanto a la tecnología, para recibir los canales de Televisión Digital Terrestre. Donde se refiere los permisos de Televisión Digital Terrestre. Esto es Frecuencia Alguía, que lidera información sobre tecnología y comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!